¡Hola amigos! ¿Qué tal? Hoy os traigo un nuevo juego en el canal 7th Day Today Bueno, vamos a probar este juego, es un survival como todo el mundo conoce este juego Y bueno, lo he querido traer al canal, yo que sé, para traer algo nuevo Quiero que me perdonéis porque voy a cometer muchísimos errores en este juego ya que soy un noob No tengo ni idea, me lo compré me parece que hace dos días y nada he estado probando un poquito para ver como iba las mecánicas y todo esto Y nada Vamos a ver, estaba no sé si a 13 euros No está mal, pone aquí que es la Alpha 16 Lleva tiempo este juego, he estado mirando vídeos de youtubers con menos 13 ¿Quién más? Hostia, bueno, otros más, ¿vale? Yo digo menos 13 porque es de los que más veo, ¿vale? De los que me gustan a mí personalmente, y bueno, vamos a vamos a ver, vamos a hacer una nueva partida He estado mirando así un poquito y es bastante complicado El juego es muy complicado Y bueno, como dice el título tenemos 7 días para sobrevivir, o sea cada 7 días te vendrá una horda ¿vale? de zombies, o sea, tienes que estar un poquito preparado para que esa horda no te destruya Así que nada Nombre de la partida Vamos a poner Gambita mismo Vamos a mirar esto, las opciones ¿Vale? Esto de survival de supervivencia es un jugador o varios jugadores o creativo, ¿vale? Yo voy a poner un jugador porque voy a jugar yo solo así que vamos a poner esto así Eh... Dificultad Dificultad de poner este ¿Vale? Aventurero Hay más Hay más Pero yo soy un noob así que no me quiero no me quiero no quiero liarla Vale, duración de luz diurna Diurna Vamos a poner 16 mismo, ¿no? Zombies ¿Y esto qué es? Ciclo 24 horas 90 minutos 120 minutos Esto sí que no sé si tocarlo 60 minutos 60 minutos es mucho, tío O sea, es día 60 minutos O sea Es casi 24 horas ¿No? No sé Vamos a ponerle menos Trucos Vale, no sé muy bien cómo va todo esto Vale Este es el mapa Tenemos un solo mapa ¿Vale? Y luego este es random Se genera un mapa random Eh... Yo... No sé si... Yo creo que voy a coger este ¿Vale? El que ya está creado Perfiles constantes Vale, vamos a empezar Vale Eh... No Vale Empezamos en la nieve No sé por qué No me... No me deja salir en otro sitio Vamos a hacer una cosa Voy a poner un mapa random ¿Vale? A ver dónde me saca Porque, tío Estuve jugando Estuve en la nieve Yo creo que no es nivel Al principio Para estar en la nieve ¿Vale? Es que por cojones Me está mandando En la nieve Todo el rato Tres partidas probadas Tres partidas Me mandan en el mismo sitio En la nieve Delante a ver una casa Ya veréis Ya veréis Como hay una casa ¡Ah, no! Vale, es otro sitio ¡Uh! Un desierto Ah, pues no Vale, vale, vale Pues me ha enviado A otro sitio Vale, esto nada Esto es Que te va explicando Las cosas ¡Uh! Vale Se ve guapo, eh Está guapo Mira los cactus Tío, como molan Vale, pues como estáis viendo A ver Aquí arriba Allá abajo ¿Vale? Están las primeras Las misiones ¿Vale? Te dan misiones Y tú vas haciendo Te van dando puntos Luego Aquí abajo Aquí está la velocidad Bueno La energía Y la vida Luego Están aquí Las opciones De crafteo Todo esto Es crafteo Tu personaje ¿Vale? Con las características Que tiene El mapa Que los mapas Son grandes Es grande el mapa ¿Vale? Y esto es para subir De nivel Esto sí que no sé Muy bien Cómo va Lo de subir de nivel ¿Vale? Porque tú vas subiendo Aquí ¿Veis? Vas poniendo así Cosas Y ¿Qué pasa? Que no tienes fin Es que no Esto sí que no lo entiendo Chicos No lo entiendo Ya lo iremos descubriendo Poco a poco ¿Veis? Que pone seleccionar Nivel Requisitos Tal Es que no lo entiendo Muy bien Bueno Ya iremos descubriéndolo Vale Estas son las misiones Esto Bueno De la historia Y todo esto Y esto es lo que Nosotros Hacemos ¿Vale? Aliados Tal Zombies asesinados Etcétera Etcétera Así que vamos Vamos a Vamos a empezar ¿Vale chicos? Vamos a Perdonarme si la lío ¿Eh? Perdonarme O si voy más lento Y todo esto Pero bueno Eh Una cantera al principio Es eso Vale De puta madre Joder Pues empezamos bien Con un arma Vale Garrote de Con pinchos Vale Si le damos aquí Nos salen las características Podemos despedazarlo Repararnos O soltarlo Eh Base Vale Daño 13,38 Vale Bien Hostia Pues está bien Reparar con hierro forjado Hostia Pues al principio Y esto es Cañón de revolver 3 Vale Vale Está bien Está bien Y bueno chicos Es eso Tener paciencia Conmigo Por favor Paciencia De verdad Vale Lo primero que tendría que hacer No me tendría que meter en la casa Pero yo creo que es lo primero que tendría que hacer Esto no sé que es Luego también Eh Hay una cosa que me tengo que subir Que es carroñero Que tiene que estar por aquí Eh Carroñero Aquí Carroñero Y esto es para Para que cuando tú coges Eh Cosas ¿Vale? De los coches O de las bolsas estas De basura Todo eso Me den más objetos O sea Eso Sería bastante interesante subirlo Así que vamos 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 al lío Vamos al lío Vamos a mirar a ver Porque tenemos 7 días Para hacernos nuestra casa Y todo eso Aparte tenemos Ahí pone que tenemos que hacer Eh La casa Ahí la cama ¿Vale? Primero el saco Y para el saco necesitamos Fibra vegetal Que es Esto de aquí ¿Vale? Así que vamos a Vamos al lío Vamos a coger Que me da un Es que este juego Es difícil O sea No es una tontería Es difícil el puto juego Tío Vale ¿Madera? Podría coger madera Ya que estoy Bueno Como todo el juego de survival Se empieza Ah pues no me la está dando madera Como todo el juego de survival Se empieza pegando Hostia Vale 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 Los podemos hacer ya al saco ¿Eh? Y no hay zombies Hay zombies Por el día Y por la noche O sea Tienes que tener bastante cuidado El problema de los zombies Es que Bueno No es un problema Por el día No van muy rápido Te atacan Pero no son muy rápidos Pero por la noche No sé que les pasa Toman un poquito Unas drogas o algo Y van a toda lecha por ti O sea Cuidadín con esto Vale Espérate 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 Vamos por orden Vamos por orden Saco Fabricar Vale Vamos a fabricar Aquí está la fabricación 15 segundos Tío 16 En serio Tanto tiempo para hacer un Un saco Vale Aquí tengo Agua embotellada Eso es bueno Comida Primeros auxilios Antorcha Y bloque para reclamar Territorio Vale Esto es para Para hacer nuestra casa Vale Vamos a mirar un poquito Por aquí Por esta casa A ver que hay Vale Hay un zombie Aunque estén tumbados Está vivo Bueno vivo Entre comillas Está vivo Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a poner esto así Vale Para hacer la misión Y lo cogemos otra vez Y ahora me debería Dar otra misión En teoría Vale Plumas Y plomo Vale Esto me lo llevo Fabrica H de piedra Vale Reino de fibra Reino de madera Y piedras pequeñas Vamos a hacer las misiones Primero antes de entrar Porque yo creo que me estoy Acelerando un poquito Sí, sí Ahora es todo muy fácil Pero luego Ya veréis Bueno pues chicos Pero lo que estaba diciendo Bueno Lo que decía Lo de la nieve Es que en la nieve Hay unos tíos Que son muy tochos Vale Son unos Como unos Leñadores Vale Son tochísimos Tío O sea Hacía flechas Y Se las trincaba Todas Y vamos Le hacía cosquillas Vale Y yo estuve pensando Y digo Yo creo que no es buen sitio Para Para empezar Vale Pero Estuve probando Tres Tres veces Vale El mapa Poner tres veces Empezar de nuevo el mapa Y me salía Ah Me hago daño Claro Normal Es un cactus Retrasado mental Y me ponía Me salía siempre ahí En la nieve Tío Y quería probar Si me salía en otro sitio Tío Vale Necesito piedras No sé que cojones Estoy haciendo Eh Cogiendo esta mierda Lo que pasa Es que no hay piedras Estos Vale Necesito piedras ¿Y dónde hay piedras, tío? Oh, yuca Eh, vamos a coger yuca Esto a lo mejor es para comer O algo Esto también se coge Vale, eso sí Vamos a recoger mierda Pero a punta pala Eso Eso lo aseguro Vale, esto no me hago daño Pero Ah, esto es fibra Fibra vegetal Sí, sí que me hago daño Sí Vale, estos son plumas Y huevos Estos son como nidos de ave Lo que quiero hacer Es encontrar una maldita piedra Tío No hay piedras pequeñas ¿Por qué? Vamos a coger yuca Un nido Todo bugueado Ole Está guay eso, eh Ah, no, es una cartera Y encima está vacía Muy bien Qué puta madre Vale Eso es a lo de vera Más yuca Más yuca Mira, piedrecitas Bien, bien Esto es lo que yo quería Joder, me he tenido que ir A la ladera Para coger dos piedras Wow, tío Mirad esto Estamos en el maldito desierto Tío ¿Sabéis lo bueno? Que hay agua Hostia, pues no me había fijado en eso Tenemos un río aquí al lado Wow Hostia, pues no es mal sitio Necesito dos piedras más No es por nada Aquí, aquí Una piedra Hostia, que pocas piedras hay Tío En serio Es un puto desierto ¿No hay piedras? Bueno, vamos a conseguir así ¿Y esto que me da madera? Sí, me da madera Mira, hay otra piedra Bien, bien, bien Vale, ahora si no Fabrica el hacha Vale, perfecto Vamos a fabricar el hacha Ya os digo, chicos Eh, perdonadme si voy lento Y todo eso Pero Es que He jugado muy poco a este juego O sea, nada Solo para probarlo y ya está Vale, tenemos el hacha Vamos a poner el agua Por ejemplo, aquí Vale, ahora tenemos el hacha ¿Y ahora qué me dices? Fabrica, ropa, difierro vegetal Vale, pantalones, camiseta Vale, tenemos 35 O sea que podemos hacerlo Vamos a ver Oh no, mira Vamos a hacer una cosa más rápido Esto Camiseta Gorra Guantes Pantalones Y zapazos Así me hago un poquito más rápido Tío, ¿y esto qué es? Yuca La yuca se puede comer Salud más 3 ¿Y esto? Tratación menos 5 Uy, esto es jodido, eh Vale, para poner la armadura Eh Qué susto, coño, man Va a suener el móvil Vale, esto se pone A ver, pantalones Aquí Por lo menos para tener un poquito de Defensa Aparte nos protege Me falta algo, eh Las botas ¿No he fabricado las botas? Zapatos ¿Ah? Vale, pues nada Bueno, tenemos un montonazo de cosas para craftear Pero flipas, eh O sea Para ser un alfa Tiene bastante Mandanga este juego O sea, ya lleva tiempo este juego En teoría tendría que estar ya Es que no sé si ha acabado Pero ya Tendría que estar ya ¿Por qué me estoy haciendo yo daño si Estoy cortando con el hacha? Vale, me han dado fibra vegetal Vale, yo creo que ya Podríamos ir a A la casa Vale, hay un zombie Vamos a matarlo Vale, si nos agachamos Nos ponemos Eh Hay dos zombies ¿Le podría dar por detrás? Me va a ver, ¿verdad? Vale, cuidado ¡No! ¡Pero no te agaches! A ver, son un poquito Inútil Pero normal Son zombies Pero tenemos que tener cuidado Porque nos dan Unas buenas leches, eh Y estos son zombies normales O sea Los que yo Yo os digo Duran un huevo Vale, vamos a darle Sí, chicos He visto Vale, este también Esto también dura, eh He visto ese de allí también Vale, cuidado Me parece Me parece que está muerto Buah, vaya leche Le he pegado Corre Vale, cuidado, eh Vale, están muertos los dos Es que, tío Los ruidos Flipa con los ruidos, eh Eh Borra de béisbol Bien Eh, ¿qué te ha pasado a ti? Vale Borra de béisbol Vamos a mirarlo Eh, base Eh, base A ver Vale, podemos compararlo Bueno, la gorra de béisbol Es mucho mejor Durabilidad Total Tenemos temperatura Menos cinco Y... Vale Voy a ponerme este Porque estamos en un desierto Y este... Esto lo puede ir mejor Ahí está Oye, pues no está mal Hemos empezado ya matando a unos bichejos Vale, vamos a intentar meternos en la casa, ¿no? Creo yo Eh, ¿qué me dice que haga? Reúne madera Fabrica... Un garrote de madera A ver Vale, lo puedo hacer Lo voy a fabricar porque es parte de la misión Pero ya tengo este que es mucho mejor O sea, mira las estadísticas Eh, daño doce Y este es trece Bueno, tampoco hay mucha diferencia Pero bueno, algo... Algo hay Vale Reúne madera Arco y flechas Perfecto Vamos a conseguir un poquito de maderita Vamos a hacer el arquito Y las flechitas Que eso nos puede venir bastante bien Lo malo de las flechas es que necesitamos piedras Piedras pequeñas Y... Por lo que he visto Hay muy pocas piedras por aquí La yuca sí va a ser importante Porque es alimento, chaval A ver Arco Arco de madera La hacemos Y flechas Piedras pequeñas Cero De los otros sí que tengo Pero de piedras ¿Veis, tío? Piedras no tengo Vamos a buscar piedras, tío Coño No me había fijado en esa ¿Por qué están apareciendo ahora Un huevo de zombis, tío? ¿Hola? ¿Te has hecho daño ahí? ¿Por qué? ¿Cómo te has hecho daño? Vale Piedras Esto si le doy con esto me da piedra Pasa que, claro A lo mejor lo rompo más Así es que me da piedra Vale, vale Pasa que lo voy a romper antes El hacha, tío O sea, eso tendría que tener un pico Vale Vamos a darle Vamos a hacernos algunas flechas Importantes van a ser las flechas, tío Porque a distancia Eh He cogido otro material No sé qué es A ver He cogido varios materiales, eh Pólvora de nitrato Trozo de hierro Y piedras Vale Vale, vale Cuidado Se está haciendo de noche Se está haciendo de noche, tío Vale, 25 flechas De puta madre Vale, vamos a ir a Tenemos que ir a la casa, eh No tenemos otra cosa que hacer Vale, cuidado Mierda El arco, tío He cometido Hay un error grave, eh Y la guarra Un poquito de pechitos, eh Sangüe de jamón viejo No sé si eso me hará Me hará Me matará o algo Vale, vamos a coger el arco Me lo voy a poner aquí, el arco Ahí estás Se están creando las flechas Ahí no había un zombi Sí había un zombi Lo vas a saber levantado Vale, vámonos Vamos a entrar Cierra Vale, esta Casa Es que nos podría servir De refugio, tío Por ahí arriba hay algo Vale Vale, vale Uf Pues estaba aquí Pues se ha movido, eh Se ha movido, tío Vale ¿Qué me ha dado? Me ha dado algo ¿Esto qué es? Vale, cordero O sea, es comida, ¿no? Saciedad más 15 Vale, es comida Es comida Es comida Perfecto, tío Vale, estoy mirando bien la casa Por si hay una subida Pero no veo subida ni nada Una vela Me la llevo ¿Cómo puedo subir ahí arriba? Es que hay una caja Allí Es que es de noche, tío Se está haciendo de noche Esto es un problema, eh Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a pensar las cosas Estructuras de madera ¿Vale? Vamos a fabricar No sé Ah Dos Es lo único que puedo fabricar Dos Y vamos a Lo que no sé Si podrán Los zombies Entrar Por aquí No lo sé Es que no sé Si es de noche del todo O a ver Si está anocheciendo Vale, de mientras De mientras voy a coger Eh, madera ¿Vale? Ya os digo, chicos Perdonadme si voy Y soy un poquito manco, eh Pero estaba probando Y todo eso Vamos a coger Madera Toda la que podamos Bueno, va a venir Bastante bien Vale Yo creo que con esto Tengo bastante, ¿no? Las ruedas no sé Qué me dan ¿Qué me ha dado? 12 carbón No No sé lo que me ha dado La rueda Es que no sé Qué hacer, tío Claro Al ser nuevo, tío No sé qué tengo que hacer ahora O sea, la única La única forma de sobrevivir Es quedarme en esta casa O sea, no puedo hacer otra cosa Y no sé si voy a sobrevivir Claro, eso Por supuesto No sé si podrán entrar Los zombies En toda la casa O... No lo sé No tengo ni idea Lo que sí que estoy viendo Es que tengo hambre Vamos a coger Quedritas Vale, sí, sí Se está haciendo de noche, chicos Se está haciendo de noche Y eso es un fucking problema, ¿eh? Vale, vamos a poner esto Aquí Vale, yo creo que con esto A ver, espérate Vale Con esa música Esa música quiere decir Que estamos muertos Vale, vamos a... Las ventanas, por ejemplo A tapiarlas un poquito No sé y sobreviviré, ¿eh? No lo sé, no lo sé, tío Y me voy a quedar aquí Es que acojona un huevo, tío Bueno, espérate Vamos a comer Porque tenemos hambre Vale, ¿cómo estamos de hambre? Bueno, no estamos mal Podemos aguantar un poquito, tío La música es tétrica de cojones, ¿eh? O los sonidos O lo que haya, tío Bueno, no estamos mal Yo creo que no me voy a comer de momento Lo que sí que tendría que poner Es la cama Por si acaso Vamos a ponerla por si acaso Y nada, chicos Es esperar a la noche A que pase Ya os digo No sé cuándo... Cuando amanece Tiene que sonar una música Como la que ha sonado Vale, para que amanezca Así que yo creo Que lo que tendría que hacer Es cortar aquí Y volver cuando esté amaneciendo, tío Porque esto Tarda Mira el reloj O sea Y no creo que haya mucha acción esta noche Yo me quedo aquí Y no me voy a mover Y comer y beber Bueno, aunque beber Solo tengo uno Uff Se está llenando esto de zombies ¿Os escucháis, no? Hostia, tío Que acojone De verdad, tío Es que acojona mucho Encima no veo nada Y es que no sé Si enciendo la antorcha Si me van a venir, tío Es que no... No sé la inteligencia artificial De este juego No lo sé Vale, chicos Voy a cortar aquí Voy a ver si consigo sobrevivir Y al amanecer Nos vemos, ¿vale? Hasta ahora Vale, chicos Parece que ya está amaneciendo Me parece que amanece a las 6, ¿eh? Porque, ¿veis? Ya veo un poquito mejor Lo que podría hacer es coger Cosas De aquí No sé qué me dará esto Se puede romper, ¿eh? Vale, me da madera Y esto Uy, estoy rompiendo el hacha, ¿eh? Vale, no voy a salir de momento Porque no ha sonado No ha sonado la música Y no veo ningún zombie por ahí Se escuchan Se escuchan Pero no No veo ninguno Bueno, por lo menos Hemos sobrevivido la primera noche Ahí está La musiquita Venga, vámonos Venga, vámonos No parece haber Enemigos, ¿no? Coño, qué susto me ha dado, tío Vale, tenemos Eso de allí Vale Que es como una No se ve todavía Pero tenemos eso Y el problema de eso Bueno, podríamos probarlo Porque no estamos cerca Es que me parece que ahí hay perros ¿Vale? Y eso es un problema Los perros Es un problema Vale, también hay zombies Vamos a matar Vamos a matar a uno ¡Zombito! Ven aquí, ven ¡Ah! También sabéis lo malo Espera, te tengo que recargar el arco Por supuesto Bien, bien Muy bien Muy bien, amigo ¡Tú! Joder, chaval Oye Que estoy aquí, tío Ahí está Lo malo Que si hacemos Zoom El Se va lo del medio, tío Eso es un problema Para apuntar Vale Vale, muerto Ahora sí Joder, no me dan nada No me dan nada Qué mierda, tío Vale, lo que sí que debería hacer es Hacer ya la Un sitio, eh Para resguardarme Escucha el ruido, tío A ver, no creo que sea malo, eh El desierto, tío Para quedarme ¿Sabéis? Para hacer una Una casa Así, pequeñita Esto que es polvo Ahora vale Me la llevo Y aquí no voy a entrar, eh No voy a entrar Porque aquí me parece que hay perros Y eso es un problema A ver, con mucho cuidado, tío Tengo un miedo En serio Qué miedo que tengo, tío Pues estoy pensando En hacerme la casa Por lo menos De momento La primera casa En el desierto Allí cerca del agua Del río Porque eso puede ser bueno Tener un río al lado, tío Papel Me lo llevo Y este de aquí Vale ¿Sabéis lo bueno de este juego? Que va muy bien, tío O sea Es un shooter Bueno, un shooter de supervivencia Pero van muy bien los mandos, tío Estoy jugando con Con ratón, eh Quiero darle la cabeza Ahí está Vamos, corre Remátalo Ahí está Vale, pues Este es un tochaco, eh También Pues eso, chicos Hacerlo Hacerlo cerca del río Podría ser Podría ser buena idea, tío Porque así tendríamos agua Vamos a coger cositas de estas ¿Esto qué es? Ah, yuca Es que no quiero entrar ahí, tío Es que hay perros, tío Es que me está llamando Entra aquí Pero no No me vas a llamar, amigo mío Vamos a coger cositas de estas Vale, yo creo que ya Nos vamos a restablecer en algún sitio Porque en esa casa No la veo yo Muy seguro, tío Y ya os digo que tenemos Siete días, eh Como en siete días No tengamos una casa Que más o menos aguante Estamos jodidos, eh Vale, la yuca Es importante Porque me da bastante comida Así que yo creo que Nos haremos la casa Cerca del río Y... Aunque en una colina de estas No estaría mal tampoco O sea, nos haremos la casa Y a partir de ahí Ya buscaremos Recursos y todo eso Aparte lo voy a dejar ya Porque ya llevamos a tiempo Cogemos más materiales La yuca, tío Me puede llegar a salvar La puta vida, eh, tío Hostia, no sabía que en el desierto Había esta comida, tío Yuca, wow Es que en la nieve En el bioma de nieve No hay nada O sea, os lo digo en serio No hay nada Cuidado Vale, yo creo que por aquí O a lo mejor en el otro lado Vamos a matar a esta Tío, es que se apunta fatal, eh Ah, vale, que estás muerta ya Vale, con tres disparos me la he cargado Bien Vale, más plumitas No sé Es que por ahí está un poquito más Más plano A lo mejor podría ser Mucha mejor idea hacer la casa allí Vale, más comida Los huevos son comida, eh A ver, que no sé si es buena idea Voy a meterte en el desierto No sé cómo será ¿Qué cojones te pasa a ti, amigo mío? ¿Estás bugueado? Ah, estás vivo Madre mía Estás tope de bugueado, amigo Vale Lo que pasa es que no puede andar Vamos a darle con él Espera, aquí ve Espera, dale Ah, vale Que no tiene piernas Vale, me ha dado mierda, tío Vale Lo que sí que voy a hacer es Voy a beber ¿Hola? ¿Dónde está el pote? Ah, coño Qué susto, tío Vale, ¿y se rellena? ¿Cómo se rellena? Pinter hecho Y este agua No tiene muy buena pinta Vamos a beber Pero no tiene muy buena pinta Vale, no es agua muy buena Me lo imaginaba, ¿eh? Me lo imaginaba A lo mejor se tiene que Que calentar Bueno, nosotros la llevamos Y en el agua No creo que haya nada, ¿no? Vale ¿Se nada como siempre? El espacio Vale, bien Vale, pues yo creo que sí Vamos a hacer aquí la casa ¿Eh? Coño, qué susto me has dado Joder, qué rápido eres, tío Vale, lo bueno que no Estos Estos no son muy fuertes, tío Vale, tampoco tienen nada Muy bien Vale, pues por aquí Puede ser buen sitio, ¿eh? Para hacer Es que tenemos el río aquí, tío ¿Qué ha pasado? A su vista es de nivel Uh, guay Vale, puede ser buen sitio este, tío Pues sí Vamos a reclamar este sitio, chicos No sé si será buena idea o no Pero ¿Eh? ¿Por qué me sale? Ah, vale, coño Qué susto Vale, esta será nuestra casa Vale, ¿y sale en el mapa o algo? No, ¿por qué no sale? Guardar punto ¿Cómo puedo guardar el punto? Punto rápido A ver Ah, mira, sí Vale, guay Vale, para Lo vamos a dejar ya por aquí, chicos Eh, vamos a ir construyendo A lo mejor me construyo el suelo Fuera de cámara Para Porque es que voy a necesitar madera, ¿eh? Y esto ¿Y cómo se construye? Me parece que necesitamos Un martillo Me parece Mejora la estructura Vale, no Bueno, con estas maderitas Tenemos bastante A ver A ver cómo se fabrica Vale, yo lo coloco así, ¿no? Y ya está, ¿no? Esto sería el suelo, por ejemplo Vale, estoy probando, ¿eh? Estoy probando Esto seguramente Es el suelo Sí, ¿no? Mejora la estructura De la madera ¿Y cómo lo mejoro? No pone nada aquí Vale Reúne madera Y fabrica la estructura de madera De la categoría de la base De la ventana de la fabricación Equipa la estructura de madera Del botón Mejorala Usando La acción secundaria Con un hacha Ah O sea, clic derecho A lo mejor ¿No? ¿A la E? No, pero a la E es para quitar A lo mejor es que necesito madera ¿Cuánta madera tengo? No tengo madera Ah Sí, sí que tengo madera Ah, vale, vale Le tengo que dar Le tengo que dar clic Clic derecho Vale, 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 vale Vale Oh Yeah, chicos Hemos hecho Tres bloquecitos Llegaremos lejos Vale Vale, pues lo que tenemos que hacer es Eh Ah, se me ha roto Muy bien Se me ha roto la hacha, tío ¿En serio? ¿Cómo la arreglo? Ah, reparar A la A Vale, sí Porque se repara con madera Así que Vale, lo que no me gusta Es que no se me pone en el mismo sitio Tío, eso es un problema Eh, aquí Vale, ¿tú me das madera? No Tú me das madera Vale, pues tendré que ir a buscar madera Y hacer Una buena estructura Mira, esto es madera Por ejemplo Y hacer una base Eso va a ser lo principal ¿Y qué pone arriba? Enciende la fogata Reune piedras Fabrica la fogata Coloca la fogata Vale, pues voy a Tendría que reunir un poquito de madera Sí Y yo creo que eso Lo veremos en el siguiente episodio, chicos Así que nada, gente Espero que os esté gustando ¿Vale? Eh, ya os digo Soy un noob Perdonadme si hay muchos fallos Pero es que estoy aprendiendo Y si vosotros dejáis en los comentarios Eh Ayudas y todo esto Para que yo Pueda aguantar un poquito más Os lo agradecería un montón Porque soy Un super mega épico noob ¿Vale? Así que nada, gente Gracias por ver el vídeo Dale un like Que eso me anima un montón Y hasta el siguiente episodio Adiós Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo